El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Con esta sugerente metáfora se describe en el Evangelio de San Juan el soplo del espíritu. Una metáfora evangélica que nos informa además del desconocimiento y del interés que en la antigüedad suscitaron los vientos. En el siglo I a.C. los chinos, pioneros de tantos descubrimientos, habían elaborado complejas clasificaciones de los 24 vientos de las estaciones. Y habían utilizado las cometas para comprobar sus diferentes comportamientos. Unas cometas cónicas muy semejantes a las mangas de viento que se emplean en la actualidad en la aeronáutica, pero decoradas con el colorido y la fantasía orientales. Aquellas cometas chinas pueden ser consideradas las precursoras de todos los aparatos de medición hasta hoy. Y se atribuye también a este pueblo la fabricación de las veletas que señalan la dirección del viento. Desde la antigüedad, los vientos pasaron a representar la dirección de donde soplaban, lo que explica que durante siglos se emplearan en los mapas más que como un recurso decorativo, como verdaderos indicadores de dirección. Su importancia en la navegación fue tan decisiva que el mapa donde estaban señalados los 4, 8 o 12 vientos era universalmente conocido como Rosa de los Vientos, una denominación que los marinos portugueses mantuvieron para la brújula. Sin el conocimiento de los vientos favorables por parte de Colón, la aventura americana hubiera sido imposible. Y toda navegación, muy azarosa. Por eso resulta perfectamente lógico que en el siglo XVI, cuando la cofradía religiosa de los pilotos busca una patrona para su capilla de Córdoba, elija a Nuestra Señora del Buen Aire. Por eso también en la lengua inglesa, los marineros recibieron el nombre de sailors, de sail, vela, hombres de la vela. Generadora de leyendas y de símbolos, y memorial impulsora de la navegación a vela, la fuerza del viento fue también universalmente empleada para hacer girar las ruedas de los molinos, que pasaban a formar parte del paisaje de algunas regiones, como la Manchega, o de algunos países, como Holanda. Lo que obligó al inspirado escultor renacentista de la iglesia de Santa María de Pontevedra, Cornelis de Holanda, a dejar grabado en el interior de la puerta principal un molino, como señal de identidad. Como rasgo de origen y ascendencia. El aprovechamiento de la energía eólica en España se inicia a principios de la Edad Media. Se trataba de molinos con unas estructuras muy primitivas, cuyo objetivo era la molienda o bien la extracción de agua. Estos molinos que podemos ver en buena parte de la mancha han ido evolucionando hasta llegar en nuestros días a un nuevo concepto totalmente diferente del anterior. A mediados del siglo pasado, los principios aerodinámicos ya aplicados en la navegación aérea se aplicaron a estas técnicas. Básicamente consiste en mover unas palas mediante la sustentación que se produce por el viento, por la velocidad del viento. Por toda la geografía española, nos podemos encontrar los molinos de viento tradicionales. En Galicia, se distribuyen por distintas zonas de la costa y del interior. En el litoral de Aguarda, Pontevedra, se localizan todavía media docena de estos ejemplares, con una tipología común que se puede estudiar en el de Campos Sancos. Su característica más notable es la de tener cubierta giratoria, que permite orientar las aspas según la dirección del viento. Su mecanismo interior, desde las 20 ruedas que permiten girar la cubierta, hasta las muelas, todo habla de sencillez y de eficacia. Otro emplazamiento privilegiado para estos ingenios es la zona de Catoira. En la parroquia de Avalo, en el monte Mesón, se levantan tres molinos, que responden a una nueva tipología de torre fija, que recoge los vientos por los dos lados. En Galicia se constatan diferentes tipologías de molinos de viento, por ejemplo, los molinos de armazón, por ejemplo, los molinos de torre giratoria, y también los molinos de torre fija. Dentro de estos molinos de torre fija, encontramos con dos grupos principales, que son los que tienen la cubierta giratoria, de manera que las aspas se pueden orientar según la dirección del viento, y aquellos que tienen la cubierta también fija. Este segundo grupo es un grupo totalmente desconocido e inusual en cualquier otra zona de la península ibérica e incluso de Europa, y se trata de un molino muy rudimentario. ¿De qué manera, entonces, se soluciona el sistema para orientar las aspas según la dirección del viento? Pues el ingenio popular lo ha solucionado de la siguiente manera, que es poner un sistema bidireccional, o sea, de aspas dobles, cuyo eje atraviesa la pared de manera que está orientada hacia las caras opuestas de la torre, porque hacia estas caras son los puntos donde los vientos dominan principalmente en la zona. El funcionamiento interior, más o menos, es muy semejante en unos y en otros. En los de cubierta giratoria, quizá las piezas, los elementos son más evolucionados, podemos encontrar también dobles muelas, sin embargo, en los fijos, los elementos son mucho más rudimentarios y nunca encontramos ningún sistema doble de molturación. Por tanto, nos encontramos en estos últimos ante un ejemplo realmente curioso dentro de la tipología general de los molinos de viento. En la costa cantábrica, existen un buen número de molinos dignos de estudio. Podemos tomar como referencia el de Santa María de Mogor, en el ayuntamiento lucense de Mañón. Pertenece al tipo de torre con cubierta giratoria, que se mueve desde el exterior por medio de un artilugio denominado metafóricamente, o rabo, situado en el lado contrario de donde van las aspas. El desarrollo tecnológico de estos ingenios permitió mejorar su rendimiento e impulsó nuevas relaciones comerciales. Tenemos aquí una torre de más de 10 metros de alto que pertenece al único molino que se conserva de esta comarca, de una vastísima red de molinos de viento introducidos por unos industriales franceses a finales del siglo XVIII. El molino tiene más altura, en realidad, porque está construido sobre un túmulo del Neolítico final, un túmulo muy grande, que precede en mil años a las pirámides de Egipto. Usaba como marco. Lo importante de estos molinos industriales es que no molían harina para el consumo doméstico inmediato de alrededor, sino que traían los trigos de todas las partes de Europa, del Báltico, de Estados Unidos, los molían aquí, los metían en barriles, porque si los metían en sacos, la harina se podía estropear, y los re-exportaban otra vez. Traían de Estados Unidos, el famoso trigo americano, o de Rusia, o de Prusia, o de los puertos del norte de Francia y mismo de Inglaterra. Cualquier región española podría ofrecernos un buen inventario de este tipo de molinos. Aunque la estampa acuñada por Cervantes dio universalidad a los de la Mancha. Por cierto, el relato de un viajero de la época cervantina que los presenta como tecnología moderna da al desatino quijotesco, que los confunde con gigantes, una nueva dimensión de conflicto entre la tradición encarnada por el hidalgo y el progreso, representado por el molino. Estamos en la oficina de turismo de Consuera, Toledo, en la Mancha, en uno de los once molinos que rehabilitó el ayuntamiento de Consuera en la década de los 60. Sin embargo, el origen histórico de estos molinos se remonta al siglo XVI, siglo en el cual, durante una gran sequía, hubo que sustituir los tradicionales molinos de agua por molinos de viento. Pan había que hacer todos los días y ellos le encontraron aquí esta solución, en estos ingenios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!